Hey señorita, buenas tardes, ¿cómo están? Les puedo hacer una pregunta, una propuesta Si me responde una adivinanza, les doy 50 mil pesos ya Escuchen, ¿qué es lo que anda de pared en pared y siempre está mojada? La telaraña, ¿no? No, escúchela bien ¿Qué es lo que anda de pared en pared y siempre está mojada? No saben Está fácil, escuchen ¿Qué es lo que anda de pared en pared y siempre está mojada? Escúchela bien, siempre está mojada ¿La gota? No, 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 señoritas perdieron Yo que estén bien, hasta luego Caballero, buenas tardes Si me responde una adivinanza, le doy 50 mil pesos Escuchen, ¿qué es lo que anda de pared en pared y siempre está mojado? ¿Qué es lo que anda de pared en pared y siempre está mojada? No, caballero, perdió yo que estoy bien Caballero, buenas tardes Si me responde una adivinanza, le doy 50 mil pesos ya Escúchela bien ¿Qué es lo que anda de pared en pared y siempre está mojada? Pared en pared y siempre está mojada Sí, señor ¿Qué es lo que anda de pared en pared y siempre está mojada? La víctima, la víctima Manito escucha, siempre está mojada y anda de pared en pared Por 50 barras Por 50 mil pesos, caballero Caballero, ¿no sabe? Nada Escúchela bien, voy a decirse la última vez ¿Qué es lo que anda de pared en pared y siempre está mojada? No, caballero, perdió yo que estoy bien Caballero, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Quieres participar? O sea, voy a hacer una pregunta, una propuesta Si me responde una dinanza, le doy 50 mil pesos ya Escuche ¿Qué es lo que anda de pared en pared y siempre está mojada? Lo que anda de pared en pared y siempre está mojada Anda de pared en pared y siempre está mojada ¿Qué es lo que anda de pared en pared y siempre está mojada? La garganta, la lengua Caballero, no La boca ¿Qué es lo que anda de pared en pared y siempre está mojada? Anda de pared en pared y siempre está mojada La lengua Escúchela bien ¿Qué es lo que anda de pared en pared y siempre está mojada? Por eso la veo bien, te le digo La garganta No caballero, perdió yo que estoy